¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues las dos cositas de decoración sí que las cogí aquí en el Primar de Córdoba. Supongo de todos modos que las cositas de ropa irán llegando a todos los primar, porque como os digo, son el avance ya de la nueva temporada, estarán llegando. Así que bueno, quería hacer el vídeo pronto para que si os gusta algo lo tengáis disponible en tienda, que ya sabéis que en primar las cositas vuelan. Bueno, realmente lo primero de lo que os voy a hablar no os lo voy a enseñar aquí tal cual, os voy a poner un clip. Y se trata de este marco que estáis viendo con diferentes fotos, bueno las fotos las tenía yo ya, fotos tipo vintage. Y el marco pues me gustó bastante cuando lo vi. Un marco pues para poner diferentes fotos, tenía pendiente de poner esta foto en algún huequito de casa. Y me gustó para ponerlo en la entradita, ya que no tenía ganas de poner tampoco un espejo ni nada así como muy clásico. Me pareció que le podía dar un toque diferente y algo original a la entradita de mi casa, al recibidor. Y la verdad es que me gustó un montón, además me viene genial por los tonos, el marco en gris. Y bueno, el precio de esto no lo recuerdo muy bien porque sí que hace más tiempo que lo compré. Pero no me acuerdo muy bien si fueron 11, 10 o 11 o 14 euros. O sea, no me acuerdo muy bien de la cantidad, yo creo que fueron 10 euros, máximo 14. O sea, estoy segura de que más de 14 no me costó, pero no me acuerdo si la cantidad exacta eran 11, eran 14 o eran 10. Bueno, otra cosita que cogimos de decoración fue este Buda de aquí. A Daniel le encantan los Budas, a mí la verdad es que también, pero soy bastante delicada, no me conformo con cualquier Buda. Y fijaos que cosa tan sencilla, pero es que luego hay Budas muy grandes que lo veo como demasiado extravagante. Este me gustó porque me encantó el tono, me gustó el Buda en sí, me parece que es bastante bonito. Me gustó el tamaño también, además deciros que no pesa nada porque esto es totalmente hueco, parece que va a pesar, pero esto es hueco. El precio fueron 7 euros, esto ya le tengo el precio aquí puesto. Y la verdad es que me encanta, lo tengo puesto en el recibidor también. Y bueno, pues nada. Y ahora ya sí paso a la ropa, que es lo que os interesa a todas. Bueno, en primer lugar me cogí este pichi de aquí, que este le encantó a Dani, me hizo probármelo y me hizo quedármelo. La verdad es que es súper bonito, no es una prenda muy típica en mí, pero la verdad es que ahora se llevan mucho esta temporada los pichis, se llevan mucho los cuadros. Y la verdad es que me parece súper, súper bonito. Es un pichi sin más, pero sí que es verdad que con el corte este, el escote de pique y demás, pues lo hace un poquito más arreglado. Luego la falda es recta, me la voy a probar ahora, aunque me cuesta, porque sé que os gusta verla puesta. No tiene etiqueta porque la tenía rota, pero os digo que me costó 14 euros. Me cogí la talla 36, creo que fue. Sí, la 36, porque me probé la 38, pero vacía alguna ruguita y como también quiero perder peso y demás, bueno, es que me quedaba mejor esta y no pienso engordar más, en todo caso adelgazar. Así que bueno, que la verdad es que me gustó muchísimo y bueno, pues nada, la verdad es que es una prenda cómoda, porque esto te lo pones con una media negra. Estoy pensando que para probármelo con la media negra y todo, tela, no sé si me lo probaré sin media, eh. Esto te lo pones con una media negra y con un jersey debajo, como lo voy a poner yo, que me lo he comprado también ya, y la verdad es que va cómoda y va arregladita. Y el jersey que me cogí para ponerme debajo es este jersey blanco de canalé, súper básico. Es muy estrechito, muy poquita cosa, una XS, pero lo quiero para que me quede súper entallado, porque es para ponérmelo con el pichi. De todos modos, se adapta bastante bien, o sea, lleva bastante elástico. Y nada, el cuello es así como subidito, o sea, no llega a ser el cuello perking tampoco, ¿no? Pero de ese estilo. Y bueno, pues nada, un jersey blanco sin más, la verdad es que queda muy bonito. El pichi yo creo que también puede quedar muy bonito con una camisa básica, porque al tener ese escote así creo que puede quedar muy bonito también con una camisa botonada normal. Pero con esto yo sé que voy a estar más cómoda y lo voy a usar mucho más. Este jersey lo tenéis en varias colores, lo vi también creo que fue en gris y no sé si en rosita. Y el precio del jersey fue de 7 euros, que la verdad está bastante, bastante bien. Me lo pondré con el pichi y alguna vez me lo pondré también con un vaquerito sin más, porque no deja de ser un jersey básico, finito, y la verdad que está guay. También de pichis me cogí este de aquí, porque bueno, este no es tan formal, este es más pichi de niña, chica, pero tenía muchas ganas yo de tener un pichi de este tipo, de pana, de corte, de cuando tenía 10 años y iba al colegio. O sea, es que me encantan estos pichis. Y aprovechando que ahora se van a llevar bastante, pues me lo traje. Es como un bolsillo así delantero grande y nada, el corte típico de pichi normal y corriente. De este creo que sí me cogí la 38, ¿me suena? ¿Puede ser? Sí, de este sí me cogí la 38, lo tenéis en este color que es como caldera, lo tenéis en un burdeo, pero me pareció, el burdeo era precioso también, pero me pareció que este color me iba a favorecer más, me aligraba un poquito más y era más original. Y el precio del pichi es de 15 euros, que también está súper, súper bien. La verdad que este tipo de pichi lo vamos a ver en todas las tiendas, porque es tendencia esta temporada y estoy segura de que por menos de 30 euros no lo vamos a ver en casi ningún sitio, así que en privado lo tenéis por 15, que está muy bien. Me cogí también un par de jerseys, me cogí este en color mostaza, es un jersey muy normal, o sea, es que no tiene nada, el corte es súper básico, anchito, bastante cortito, y es de este tejido que se puso tan de moda el año pasado, que se llama chinilla, o algo así, como chinilla, ¿no? Siempre se me olvida esa palabra, no sé por qué, o sea, prometo que yo sé cómo se llama el tejido, pero se me olvida de una vez para otra. Me encanta, o sea, el tejido es súper amoroso, es un jersey muy básico, pero me encanta porque abriga. Dani, cuando ve que me pruebo un jersey que abriga y que me gusta, es que me convence para que me lo lleve, porque este yo decía, bueno, si no lo dejo, que tengo muchos jerseys y no me gasto tanto dinero, y Dani me convence porque sabe que luego al final todos los jerseys que tengo son como muy finos, y al final voy siempre pasando frío, y cuando ve que me gusta algún jersey calentito, es como si llévatelo. Aquí le voy a dar muchísima tralla para todos los días, porque además el color tampoco es especialmente como delicado ni nada, o sea, es como un jersey para todos los días, me encanta, y el precio también de 12 euros, y de este me cogí la talla S. Otro jersey que me cogí y que me tiene, o sea, enamorada, si se pudiera implantar un uniforme para vivir perennemente en el invierno, me pondría este jersey sin ninguna duda, es que yo me compraría días jerseys iguales y no me pondría otra cosa en todo el invierno, nada más que este jersey, de verdad lo prometo. Me vais a decir que es muy normal, pero me encanta, es un jersey básico, normal, blanco, con un 8 y en medio, creo que es igual que el que yo me compré el año pasado en rojo, que lo tenéis en un vídeo también que hice, pues lo han vuelto a sacar los mismos modelos, de hecho en rojo estaba allí también, lo tenéis en un montón de colores, es de estos jerseys que ponen en mesa, que tenéis en infinidad de tonos, pero tenía muchas ganas de un jersey gordo blanco, porque me parece que es como Navidad, invierno, abrázame, o sea, de verdad que justamente me lo probé a la vuelta de las vacaciones, estaba bastante morenita y me veía muy favorecida, pero incluso cuando esté blanca, o sea, cuando vuelva a mi color natural, es que me encantan los 8 que tiene en la manga, el 8 que tiene ahí en el pecho, el tejido, que es como un poquito de chinilla, pero no tanto como el otro, o sea, es mate, pero el tejido al tacto sí que es como ese tejido, el rojo que tengo me ha salido buenísimo, me lo he puesto hasta la saciedad y no me ha salido ni una sola bola, y el precio también es de 12€, y estoy segura de que si los jerseys que tengo, los tengo que empezar a jubilar, porque tengo que hacer limpieza de jerseys, si veo que al final cuando empiece el invierno más en falta jerseys, iré a primario y me cogeré este en 8 colores, porque me encanta, y además es súper cómodo. Bueno, un peguillo que sale por aquí, yo ya no me acordaba ya, es que compré un paquete de estos de mentos, porque a mí me encantan los mentos, y bueno, pues costaba el paquete 1,50€, vienen 3 en los trajes, y bueno, me cogí esto de complemento, que la verdad me gustó bastante, este juego de cadenita de aquí, ahora sabéis que se ha puesto muy de moda como llevar un par de cadenas o tres a diferentes niveles, pero bastante similares, o sea, como a menos de un centímetro entre un nivel y otro, ¿vale?, para que me entendáis. Entonces vi este pack que viene en las tres cadenas, me gusta mucho el tipo de avalurio que lleva, ¿vale?, como triangulitos, este que es como un círculo, y eso, ¿no?, pues como triángulo invertido y demás, y el precio, como estáis viendo, es de 3€, que está genial por las tres cadenas, no es una cosa que no me pueda poner todos los días, porque igual me sale salpullido, porque no es plata ni oro, y obviamente se me pone mala, pero para un día que me quiera poner una gargantía para salir un día sin más, porque lleva un poquito más de espote y demás, pues la verdad que me viene súper, súper bien, y me lo traje. Y por último, realmente esto no es de Primar, pero lo enseño, es de Leftys, pero es muy similar a uno que vi en Primar, y al final me compré el de Leftys y ya os cuento por qué, y bueno, es este cinturón de aquí negro, de estos que llevan doble hebilla, que yo no tengo ninguno, y tenía muchas ganas. Vi uno en Primar que era muy parecido, pero solamente con una hebilla, la verdad que tampoco me importaba, me gustaba mucho y me lo pensaba comprar. El de Primar costaba 5€, pero me quedaba grande, aún la talla más pequeña me quedaba muy grande, entonces, para tenerlo que llevar a que me le hicieran un agujero y demás, la verdad es que me dio toda la pereza y pasé. Y luego fuimos a Leftys, a que Dani se compraba unas cosillas y demás, y estando Dani en la cola, pues vi este cinturón que la verdad me gustó muchísimo, y este sí que tenía un par de tallajes, tenía este que es la 85 y la 95, y la 85 sí que se me queda bien, así que bueno, costaba nada más que 6€. El diseño es muy parecido al de Primar, como os digo, en Primar lo tenéis prácticamente igual, pero con una hebilla, pero eso, las tallas son más grandes, entonces bueno, yo ya sabéis que tengo una 38 normalmente de pantalón, y el de Primar a mí me quedaba grande, pero este, la 85, me queda genial. Y bueno pues, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si es así ya sabéis, dale manita arriba, que estoy encantada, yo sé que los vídeos de Primar os suelen gustar mucho, y a mí me gusta comprar también, lo que pasa que tengo ya como, que me voy a tener que salir de casa, o donar la mitad de mi vestidor, o yo no sé, porque no, que pueda. Nada, si sois nuevos por el canal, como os decía antes, pues invito a que os suscribáis por aquí abajo, os mando un beso muy muy fuerte, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!